Bueno, la problemática es que según con el trabajo del proyecto, nuestras casas toditas se van para, van destruidas. Nosotros no estamos diciendo que todas las viviendas que están ahí son nuevas, pero hay viviendas que no estaban cuando se comenzó la construcción del parque lineal. Y como dijo el gobernador, que uno es como unos arribistas, que esa casa se construyó ahora, ustedes pueden ver que la madera es tan podrida. Hay viviendas viejas, por supuesto. Esto es parte para que el gobernador vea que nosotros no somos ningún invasor y no están hechas de ahora, nosotros no somos invasores. Que se sepa, que miren las casas como están, que son viejas. Porque cada persona es un mundo y cada situación es diferente. Nosotros tenemos como 6 años aquí. Pero que no digan que yo les he engañado, porque yo nunca les he dicho promesas, ni les he dicho nada, ni he hablado con ellos sobre eso. Entonces que no digan, porque ¿cómo tú engañas a una gente? Cuando tú dices que va a hacer una cosa y después hace otra. Entonces yo no le, ¿qué yo les he dicho a ellos? Incluso el gobernador cuando estaba en política, vino aquí a la puerta de mi casa y se tuvo a caer por ese muro que yo tengo ahí. Que no digan mentiras y que no digan cosas que no tienen nada que ver con esto. Según las versiones, la versión del presidente, fue casa por casa que se nos iba a entregar. Pero los papeles que nosotros firmamos aproximadamente fueron para eso, para vivienda. Pero hasta ahora no nos han traído una decisión correcta. Yo le acabo de decir que vamos a evaluar cada caso en particular. No quiero dinero, yo quiero mi techo, porque yo no tengo a dónde vivir. A toditos no pudieron un mismo precio. ¿Cuánto? El valor de 35 mil pesos. Eran 50 mil y bajaron a 35 mil, ¿ustedes ven? Entonces a nosotros nos están ofreciendo 35 mil pesos. Entonces yo no doy mi casa por 35 mil pesos. 35 mil pesos, el coronel le dijo que eso es lo que iba a dar por cada casa. Y el gobernador, que se fije bien antes de hablar, porque esto es techo por techo y nosotros no somos invasores. Que se sepa bien claro que nosotros no somos invasores. A mí el dinero me va a bañar en los ojos, porque yo no quiero dinero. 35 mil pesos, porque así como me enfrenté, vuelvo y me enfrento. Y si no la iban a pasar, dediqué el aparato, a tumbarla toda. Y yo dije, bueno, pues aquí va a haber muerte, va a ser todo. ¡Que remoto nuestro pecho! ¡Que remoto nuestro pecho! ¡Que remoto nuestro pecho! ¡Que remoto nuestro pecho! ¡Suscríbete al canal!